Ay, yo seré como la mimbre, que yo seré como la mimbre, aunque cien años yo dure, y yo seré como la mimbre, que la bambulea el aire, pero se mantiene firme, pero se mantiene firme. Ay, yo seré como la mimbre, que la bambulea el aire, pero se mantiene firme, ay, yo seré como el cifre, la verdad más verdadera, y la verdad más verdadera, la de mantenerse en pie. Ay, yo seré como la manta. Por Dios, alcalde mayor, no me guste a los ladrones, por Dios, alcalde mayor, no me guste a los ladrones. Por Dios, alcalde mayor, no me guste a los ladrones, por Dios, alcalde mayor, no me guste a los ladrones, por Dios, alcalde mayor, no me guste a los ladrones, por Dios, el peine del canastero. Oh, 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 oh Él ha arraído un olivo Ahí nació mi maravita ¿Y yo cómo soy tu hijo? Troncó de la misma rama Oh maí, oh maí Oh maí, oh maí 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 Y este pañuelo, y este pañuelo lo llevo conmigo Pa' cuando lloro, estreno contigo La Virgen del Ordemén 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 La Virgen del Ordemén